En este jueves, mayo 11, el primer evento de All Night Mexico City, me llamo Jessy Escobedo, soy la organizadora principante de este capítulo, también está aquí el resto del equipo, súper afortunada de toparme con Roberto y estamos aquí y ni sabía que podía tener una ubicación aquí. Entonces, bueno, antes de empezar con el panel, unos anuncios de Awe también. Este capítulo empezó porque ahorita, aunque no sé si han oído de Awe, pero es una conferencia de Santa Clara, ahí en California, y no tenemos presencia de Latinoamérica o capítulos o All Nights. Esa es una organización que tiene conferencias en Europa, en Asia, Estados Unidos, de hecho es ahorita el fin del mes, pero este es el primer evento y esperemos que crezca la comunidad y que tengamos más capítulos, que tengamos más conexiones, no nada más en México, pero en toda Latinoamérica. Ok, muchas introducciones. Este año también estamos explorando el tema de construyendo el metaverso mexicano. Hoy tenemos en presencia tres panelistas que están súper conectados en el metaverso de la perspectiva académica, cultural, las artes, producciones transmediales, y nos van a guiar en una discusión teórica y crítica sobre este tema. Preguntas como cuáles son los problemas, oportunidades, éxitos que están ocurriendo en México actualmente, y cuáles son… a lo mejor podemos quedar con unos próximos pasos para construir el ecosistema próspero en Latinoamérica. Voy a hacer unas introducciones, están un poquito largas, pero están… o sea, estas carreras están súper impresionantes, así que ¡wow! Ok, empezamos con Ari. Ari Erberg es un artista e investigador transmedia, cuyo trabajo se centra en la relación entre cuerpo, medio y entorno, comprendiendo los fenómenos que se generan dentro de la naturaleza y la sociedad a través de la tecnología. Sus proyectos más recientes están relacionados con la exploración dentro del live cinema, la práctica en vivo de medios audiovisuales, en conjunto con diversas disciplinas artísticas, así como exploraciones con tecnologías inmersivas y realidades experimentales, transitando sobre nuevos contornos de construcción narrativa y sensorial. Actualmente, como dije, es cofundador y director artístico de Medusa Lab, director del laboratorio de inmersión, director artístico de Festival Internacional Inmersiva y del foro Variable Acts, y cofundador del buro de investigaciones multisensoriales. Vamos, Ari. Su trabajo ha estado situado entre los territorios de la creación dramatúrgica, su desterritorialización e intermediación digital. Es magíster en dramaturgía por Universidad de las Artes en Argentina. Codirige la licenciatura de Cine y TV en Centro, donde es docente y nivel posgrado de dramaturgía y narrativas transmediales, así como asesora de tesis de la licenciatura en computación creativa. Vamos, Fernanda. Ok, y ahora Roberto Cabezas Hernández, es un desarrollador de software transmedia, investigador y educador, actualmente vive y trabaja en Ciudad de México. Roberto es director de tecnología creativa en Centro, donde su trabajo, investigación y conferencias se enfocan en inteligencia artificial aplicada, visualización de los de data, computación afectiva y cognitiva, creación algorítmica, animación procedimental, simulación computacional y filosofía de la tecnología. Tiene un doctorado en tecnología musical y graduado con honores de UNAM. Como parte de su trabajo, crea y desarrolla herramientas de software para composición musical, animación, diseño inmersivo y rendimiento audiovisual. Interactivo para explorar nuevas ideas sobre modelos computacionales, híbridos para la cooperación hombre-máquina y responsabilidad social para el desarrollo tecnológico. Ok, o sea, tienen unos trayectos súper variados, pero me da mucho placer tenerlos aquí y estoy súper curiosa para aprender más de su trabajo. Ok, ahora sí el panel. Vamos a empezar. Cuando hablamos del tema del metaverso en México, bueno, ya sabemos que el término de metaverso es más para de marketing, pero sabemos que ya está actualmente aquí en México, que ya tenemos variaciones, ya he estado aquí por muchos años, y si lo vemos de una postura más teórica, creo que podemos hablar más de qué está sucediendo aquí, cuáles son las cualidades que hace el metaverso mexicano ahorita. Y si podemos empezar con Ari. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y a los ponentes por supuesto, que son colegas y admirados artistas y amigos. Y bueno, pues creo que el tema del metaverso tiene muchas aristas, pienso igual, creo que es el mismo concepto me parece que viene de una como… pues postura más como de mercado, que está bien porque de alguna manera enmarca una cierta tecnología o ciertas tecnologías que se alinean de alguna manera también, porque pues no es algo nuevo, viene desde la idea de la simulación, un poco como el simulacro, tecnologías de simular para poder estar representando estos entornos virtuales. Y los entornos virtuales simulados, pues podemos acercarnos a los videojuegos, de hecho hasta multiusuarios, desde hace cuánto ya existen videojuegos multiusuarios, esos son los proto metaversos, si les quisiéramos llamar así. Entonces bueno, no es algo nuevo, ahora se alinea con otras tecnologías, creo que está el web 3, está la blockchain, que tienen como que son tecnologías transversales que son parte de estas propuestas tecnológicas y pues de innovación, que nos dan otras múltiples posibilidades a nivel de uso, de tecnología, de creación, de experiencias también en el sentido también de la industria, de posibilidades de crear entornos o plataformas para comunicar. Entonces bueno, desde ahí creo que es muy amplio el tema, a mí en particular me interesan algunas cosas más, sobre todas estas posibilidades que están relacionadas sobre todo con las posibilidades que hay a nivel social dentro de estos entornos virtuales multiusuario, o sea porque puede haber, podemos estar en un shooter's game o podemos estar en una multiplicidad de escenarios, pero cómo creamos ahí adentro todas estas relaciones humanas, que también ahí estamos hablando un poco como de la hibridación y me pongo a pensar un poco y desde ahí parte, qué falta, o sea qué nos hace falta ahí adentro, qué nos da y qué nos hace falta en estos entornos virtuales multiusuario y hay muchas cosas que faltan, o sea estamos muy lejos de lo que justo hablábamos, de lo que realmente sería el metaverso, porque pues sí, al final estamos como enfocados a, bueno no sólo enfocados, sino que todos los desarrollos tecnológicos están muy enfocados a lo audiovisual, digamos que es el imperio de lo audiovisual más allá de los demás sentidos, entonces pensando en esta realidad extendida, en esta hibridación, en estas posibilidades que bueno, realidad aumentada, realidad extendida es otro término para lo mismo, como que le estamos dando vida, más vida y bueno claro que se unen otras tecnologías. Y bueno, para cerrar un poco y pasar también la palabra, que creo que hay muchas cosas que decir al respecto, a mí me interesa esta parte como del afecto, un poco como lo que puede suceder dentro de estos entornos, cómo nos afectan estos entornos y cómo a nivel social podemos generar diferentes posibilidades afectivas. Y no hablo del afecto de la emoción, sino del afecto directo, cómo el entorno afecta la misma relación con el entorno y la misma relación con otras personas y cómo ahí podemos modificarlo. Y en ese sentido, un poco hablando de los gemelos digitales y de toda esta idea de simular otra vez dentro de estos entornos, me parece que tenemos muchas más posibilidades de creación, justo de vinculación, de relaciones ahí que no necesariamente pues tienen que ser mercantiles ni monetarias, sino que también podemos jugar allá dentro de muchas maneras. Entonces, hablando de eso, la resolución del afecto es algo que me interesa, que igual podemos hablar un poquito más por ahí, creo que hay temas en común y también el tema como a nivel de tecnología de accesibilidad, o sea, cómo accedemos a ello, quiénes tienen acceso, dónde están los límites, los limitantes, creo que justo ahí podemos también pasar a hablar sobre eso a nivel… Bueno, entonces voy a tomar muchas de las ideas de Ari para como un poco extenderlas, creo que tenemos muchas cosas en común. Mi trabajo tiene que ver más que con la programación, con la creación de extensiones del cuerpo, digamos del cuerpo performativo, en el cuerpo virtual o en espacios inmersivos, interactivos y desde mi creación y la investigación que hago, estoy interesada… Ari dice, en el afecto, yo estoy interesada en crear lugares, lugares a diferencia de espacios, es decir, pensando en que en el lugar uno se encuentra. Yo vengo de las artes escénicas y en las artes escénicas se dice que el evento teatral es un encuentro, un encuentro de cuerpos, un encuentro donde suceden cosas. A mí de los espacios inmersivos, de los espacios extendidos y pensando, digamos, en esta relación con la ecología, digamos, con el ecosistema de tecnologías posibles, a mí lo que, digamos, mi enfoque está dirigido a hibridar de tal manera que sucedan los encuentros, que no sea sólo una conexión, digamos, mecánica, sino que se logren de alguna manera estos cuerpos en sus extensiones, en sus extensiones cyborg, encontrar lugares que den espacio a otros, a pensamientos, reflexiones, contemplación, emocionalidades también, narrativas. Entonces, la pregunta, digamos, creadora y de investigación es, ¿cómo se modifican ciertos formatos dados por ciertas tecnologías ya como muy afincadas en el mercado, cómo las desplazamos y cómo las podemos usar para de alguna manera encontrarnos ahí, desde otros lugares? Entonces, eso sí está relacionado con las narrativas, está relacionado con qué historias contamos y cómo las contamos. Yo normalmente me enfoco mucho en no tanto qué contar, porque eso ya se sabe, ya están los relatos ahí, sino más bien cómo los cuento, de qué manera los puedo contar para que los usuarios, las usuarias, las usuarias, realmente logren tener agencia dentro de esos espacios inmersivos, que eso es otra cosa que tiene que ver con el afecto. O sea, cuando uno como usuario tiene agencia dentro de esos entornos y no sólo está el entorno dado, entonces como que mi investigación y mi creación están un poco dirigidas hacia allá. Eso diría, por el momento. Y bueno, en mi caso ha sido más enfocado en cómo preparar docentes, estudiantes para enfrentar un nuevo mundo. Para mí la pregunta central es, quizá no tan enfocada en el metaverso, sino en las tecnologías inmersivas y cómo las tecnologías inmersivas te permiten adquirir conocimientos nuevos o comprender un espacio transdisciplinario de una forma más vivencial. Y a partir de eso, hemos desarrollado diferentes experiencias, donde la intención detrás de esas experiencias es que comprendas esta nueva forma de acercarte al acto de creatividad, quizá con una parte tecnológica bastante fuerte, porque una de las limitantes actuales es ese nivel de conocimiento tecnológico que necesitas para diseñar estos lugares o estos espacios que Ari hablaba, pero que al mismo tiempo, en el contexto latinoamericano, son una oportunidad para mucho talento, talento tecnológico, talento de diseño. Yo creo mucho en que estas nuevas tecnologías exigen de perfiles más sensibles hacia el trabajo con los demás y de alguna manera razonar hacia dónde te lleva la adopción de lo posible, de lo posible en el sentido de hardware, de software, porque quizá sin eso estos espacios no van a existir y podrían ver algunos de los números para México, el INEGI hace cada cierto tiempo una encuesta que se llama Enduti, que habla un poco de la inclusión de los smartphones celulares inteligentes, cuántos celulares inteligentes están conectados a internet, entonces de alguna manera eso es el espacio de activación que tenemos. Hay una varianza muy grande entre tener un iPhone conectado a internet, un Samsung de menor alcance conectado a internet, pero dentro de ese espacio se genera también la emoción, se genera el lugar y al final el impulso tecnológico que necesitamos, es eso quizá lo que me ha enfocado a guiarme y preguntarme cómo enseñar esta tecnología y cuáles son aquellas cosas necesarias o los puntos más necesarios que tú necesitas conocer o cuál es la dosis correcta de tecnología para enfrentarte a este nuevo mundo. Sí, es súper interesante empezar con el enfoque y el interés y la pasión de Ari y Fernanda y luego también aprender un poquito del tipo de trabajo que estás haciendo en el centro, lo que estás viendo y cómo estamos ahorita enseñando y también explorando de forma de artística o cultura al mismo tiempo. Mi segunda pregunta sería, si tienen como ejemplos o qué están viendo en México, o sea, cuál es el interés de otra gente o de estudiantes, cuál es el interés, qué tipo de retos tienen en hacer expresarse o no sé si han visto como experiencias o experimentos, proyectos que están ahorita en México circulando. Sí, creo que ha habido muchos acercamientos, muchas iniciativas desde la parte comercial, sin duda desde los estudios que desarrollan temas multimedia, como nosotros mismos desde Medusa, hemos hecho como algunas aproximaciones y también sin duda hay interés, un poco creo que tiene que ver también con el tema de la accesibilidad de las herramientas, también un pensamiento crítico hacia qué construir ahí, porque muchas de las cosas que hay son temas comerciales también, como plataformas de uso comercial o grandes marcas que tienen como sus mismos, por no decir nombres, pero grandes marcas que tienen sus plataformas y que en esas plataformas te dan chance de desarrollar. Algunas son más complicadas, algunas son súper fáciles, hay varios como disuasivos, como algunas tienes que bajar el programa, luego instalarlo, luego no sé qué y ya perdiste a la mitad de la gente ahí, entonces de repente el Webexar, empieza el Webear o como hay varias tecnologías que te permiten como que sea más directo, si voy a mencionar algunas, pero Mozilla Hubs por ejemplo es una de las plataformas abiertas que te da chance de poder experimentar ahí adentro de manera muy sencilla, entonces no te preocupas tanto por el dispositivo, por la plataforma, por la complejidad técnica que es fundamental, como justo dice Roberto, si no existe eso no hay lo demás y creo que ahí justo hay dos vertientes, la gente que desarrolla estas plataformas en México, no creo que haya tanta en ese sentido, como a esos niveles, pero si hay muchas creaciones, en ese sentido si hay como mucha gente interesada y que se pueden desarrollar proyectos bastante sencillos donde convocas a gente y empiezan a suceder cosas bellas, así dentro del mismo espacio, entorno por no… bueno metaverso, pero creo que algo más adecuado sería espacios, entornos virtuales multiusuario, para poder generar en estos entornos virtuales multiusuario, diferentes dinámicas de relación y por eso un poco hablo de la resolución del afecto, porque tenemos resolución de video, tenemos resolución de imagen, tenemos resolución de medios digitales, cada vez son mejores, cada vez podemos como simular la realidad y ahí los gemelos digitales y demás, que se me hace repito no tan interesante, como todas otras, muchas otras propuestas que pueden haber dentro de estos entornos y sobre todo si empiezas a juntar o empiezas a convocar a diferentes agentes que son agentes de diferentes disciplinas, qué puede hacer un artista que se dedica al texto, a la literatura, un dramaturgo, qué puede… estos dispositivos sociales dentro de estos entornos virtuales, como justo lo que mencionaba Fernando, me parece mucho más interesante que una reunión en el metaverso, prefiero una reunión física a reunirme con unos avatares y decir, ah sí, hola, aquí hablo un poco de temperatura, la temperatura de los medios, no sólo de resolución sino qué tanta calidez hay en eso, empezamos a perder lo que decía hace ratito, qué tanto perdemos, empezamos a perder temperatura, empezamos a perder cercanía, empezamos a perder esta relación, ahí como que creas otras cosas, pero cómo podemos dotar estos entornos a través de estos dispositivos de juego o justo dispositivos sociales, que nos permiten establecer otra relación tanto con el entorno, con las personas que están ahí, entonces sí creo que hay mucho, me volví a ir hacia el tema que más me interesa por supuesto, pero creo que sí hay mucho, hay muchos experimentos, nosotros mismos en el laboratorio de inmersión, hace unos años invitamos a varios artistas a que desarrollaran, a bailarines a que desarrollaran diferentes como posibilidades y hay muchos aciertos, hay cosas muy bellas que se pueden encontrar, cuando empiezas a convocar gente que está fuera de este medio y lo metes, como que hay una manera de ver las cosas mucho más fresca y donde empiezas a encontrar tus posibilidades que no habías pensado. Entonces bueno, en México sin duda hay acercamientos a este tipo, muchos acercamientos a este tipo de desarrollos y lo que creo que hace más falta en este sentido es que a nivel industria los ojos volteen para acá, no sólo para acá sino Latinoamérica en general, o sea no sé HTC, todas las industrias, todos los proveedores de tecnología, Magic Leap, etcétera, o sea que puedan como que echar un ojo más para acá para que haya un poco más como de apoyo y la industria crezca. Y el mismo desarrollo interno creo que es importante, no hay tanto desarrollo interno como a nivel ingeniería y demás, pero bueno, por ahí es por donde creo que yo me callo porque si no me sigo. Pues en ese sentido desde Centro ahorita tenemos la oportunidad de tener una colaboración con Meta enfocada en tecnologías inmersivas y creo que es de las pocas veces que una empresa así, con esa magnitud ofrece desde una inyección de capital para que puedas desarrollar exploración de diseño, arte y tecnología, porque una cosa que agradecemos mucho es la libertad con la que se ha dado esa inyección de capital, no ha sido condicionada en lo absoluto, como pudiéramos llegar a pensar que si viene de una empresa con ciertos intereses, que va a ser un apoyo condicionado hacia ciertas tecnologías, hacia ciertas cosas particulares y al contrario, hemos podido hacer una exploración con todos los programas de licenciatura y la pregunta central ha sido qué es lo que necesitan estos creativos en función de desarrollo tecnológico que te permita expresarte de otra forma, porque como hablaba Ari de estos primeros niveles de experimentación tecnológica, llega un punto en el que tú quieres decir lo que tú quieres decir y esa es como una brecha muy fuerte de enfrentarte, porque para decir lo que tú quieres decir necesitas empoderarte de las tecnologías, entonces hay un bloqueo al inicio porque nuestra formación cultural a nivel de preparatorias y de educación básica no incluye pensamiento computacional, no incluye la comprensión de las herramientas a nivel tecnológico, entonces llegas a educación superior y alguien te presenta una tecnología súper potente, tú tienes muchas ideas pero no la puedes usar o te ves muy limitada con la acción que tienes, entonces desde ese lugar nosotros hemos construido sistemas de soporte que te ponen la dosis correcta de tecnología para que tú desde la moda, desde la alimentación, desde el diseño puedas accionar estas diferentes tecnologías y creo que es de las pocas veces que ocurre esa mirada hacia Latinoamérica que esperemos que ocurra más seguido, creo que ahorita México está pasando por una situación de oportunidades sobre todo de venture capital bastante interesante pero quizá el gremio artístico no tiene esa preparación tampoco como para enfrentarte a hacer un pitch de un deck con un venture capital, entonces hay un desbalance entre la oportunidad de acceder a capital de riesgo pero que todavía no llega la preparación anterior de industria, de tecnología, que quizá estamos en ese punto donde es posible comenzar a accionarse, entonces creo que ahorita hay más oportunidades que desventajas a pesar del panorama que podamos percibir, de manera general están esas inyecciones de capital cercano. Sí, eso es muy emocionante, bueno, yo con mi propia experiencia, yo estudié arquitectura y luego, ah no, pero XR es súper interesante y luego me metí en la educación superior y yo como que, me faltan como todos estos años de entrenamiento, pero sí, o sea, lo que estabas diciendo de, o sea, necesitas, hay mucha oportunidad ahorita, las tecnologías y las herramientas, todo lo que sea no code, que no tienes que tener ese anterior de computación y puedes usar, o sea, hay muchas herramientas ahora que también están hechas aquí en México, o que están, bueno, yo fui a una, de hecho en centro fui a Design Matters, a otra conferencia y estaban, ya se me olvidaron como se llaman, pero los de Bueno, hicieron como todo una no code herramienta para hacer NFTs, o sea, yo digo que hay mucho poder en, bueno, a mí también me interesa mucho hacer las tecnologías más accesibles, entonces, ahorita no hay herramientas, pero estaba haciendo el, bueno, dos personas que están también usando herramientas en inglés, en español y todo y, o sea, hay mucho, mucho potencial y eso me encanta, es como estamos de tiempo, media hora. Sí, creo que otro punto interesante es, bueno, pues sin duda es la creación de, con las herramientas que tenemos, pero la creación de herramientas, justo a nivel industrial, o sea, tiene que ser multidisciplinario esto, porque pues como dices tú, no code, igual algunos no programan, no programamos tanto quizá y somos más creadores y hay otras personas que igual desarrollan, pero pues no hay tanta, existe, pero no hay tanta gente que haya desarrollado, o que estén desarrollando como headsets o cascos de realidad virtual o otro tipo de tecnologías en México, que eso sería, pues creo que importante también, porque una pregunta como que siempre también me parece que ha salido en muchas, justo paneles y así es, desde dónde se hacen estas tecnologías, o sea, en qué lenguaje se hacen, desde ahí, cómo se crean los códigos, el lenguaje para desarrollar, pues no está, por ejemplo, aquí, pues no está ni en Náhuatl, ni en Purépecha, ni en… no hay eso, lo pongo sobre la mesa, o sea, no sé qué… no tengo un conocimiento tan profundo como para extenderme en el tema, pero sin duda me lo cuestiono y siempre es como, bueno, desde dónde estamos abordando esas tecnologías y desde dónde se están produciendo, desde dónde se están generando, entonces creo que ahí la visión de esas mismas posibilidades o… sí, o sea, creo que es muy interesante plantearla, tengo escaso conocimiento hacia cómo podemos llevarlo, pero me gusta como pensar, ponerme en esa postura mental, hacer ese ejercicio y decir cómo es que se se podría empoderar la gente que podría estar desarrollando esto y qué resultados habría, o sea, quizás serían completamente diferentes, entonces, bueno, pues no sé, esa pregunta la he hecho al aire, no sé si alguien quiere opinar al respecto, pero justo desde dónde estamos creando todo esto. Yo siempre he creído en mantener un balance entre esta idea del mundo globalizado y la representación cultural local, por eso para mí sí es importante también la idea de que hay que pararse en brazos de gigantes, entonces si hay software ya desarrollado, probado y que tiene una escalabilidad, no sé, inmensa, por qué no construir desde ahí, creo que de algunas veces por querer hacer las cosas desde cero por el arraigo que es muy comprensible a la comunidad, dejamos de tener una perspectiva de horizonte más grande y yo no digo que no se adapten a ti las herramientas, pero esa también es una habilidad necesaria, el entender que hay algo ya construido, que yo tengo una necesidad de representación local, pero que pueden convivir y en ese convivio la escalabilidad, el alcance por naturaleza va a llegar, porque ya hay esfuerzos enormes de ingeniería detrás de herramientas súper probadas, Unity, Unreal Engine, que son de código libre, porque cada vez el código libre es un statement más fuerte a nivel tecnológico, cómo empoderar a las personas correctas quizá, desde la pregunta del cuestionamiento de Ari y cómo crear sin tanto recelo, sin tanto ego, en decir yo hice esto y tiene que haber un momento en que lo libero para que emerja lo que tiene que emerger desde la comunidad y desde sus necesidades, entonces cómo construir estos espacios híbridos de tecnología donde tienen el soporte del test de empresas con muchísima infraestructura, con la flexibilidad hacia la necesidad local. Pues no sé, creo que estamos cerca del cierre, creo que valdría la pena ver si tienen algunas preguntas o les interesaría participar en esta charla, ¿alguien de ustedes les gustaría comentar algo al respecto? Gracias, sí, soy Adrián López, mucho gusto. Bueno, desde Magic Leap me gustaría ver, justamente y bueno desde su perspectiva por supuesto, el potencial de la realidad mixta, o sea, cómo la realidad mixta puede de pronto conciliar ciertos temas de accesibilidad y también esta parte de la calidez, del acercamiento, porque no solo es vivir en mundos virtuales, sino compartir una extensión de la virtualidad en el mundo real, ¿cómo lo ven en general? Pues puedo empezar yo con mi experiencia trabajando como diseñadora de productos en Magic Leap, nosotros estamos enfocados en, no somos, o sea, muy directamente, no estamos enfocados en experiencias 100% inmersivas como la realidad virtual, estamos muy interesados en tomar una situación física y luego aumentarla con lo que sea, o sea, instrucciones, ahorita estamos muy enfocados en todo lo de empresas como todo lo médico, militar, empresas como instrucciones, y cuando tiene que ver de experiencias que son de multi usuario, eso lo dejamos a los desarrolladores, nosotros somos una plataforma, damos el hardware, pero no estamos dictando haz esto, no haz lo otro, tenemos como features que están ahorita apenas saliendo, que es la primera vez que puedes usar como el dimmer, que es para que puedas hacer ciertas partes más opaques, más sólidas, y cuando damos ese tipo de tecnología, no les decimos, esto es lo que tienes que hacer, ahorita estamos en una fase de experimentación para que los desarrolladores, los creativos, nos puedan dar más ejemplos, o qué trataste, qué no está pasando, también estamos haciendo más, ¿cómo se dice?, partnerships con institutos académicos y artísticos, pero eso es como, está yendo más lento, porque el enfoque ahorita es con las empresas, perdón mi español. No, todo bien, creo que me parece excelente pregunta, y a mí me gustaría pensar que hacia allá debería de ir, porque un poco la idea de sumergirse completamente en lo digital, no me parece tan atractivo a mí, pero justo hablábamos de nuevas generaciones y veamos hacia dónde va, pero en ese mismo tren de ideas que mencionaba hace rato, de qué le falta, qué le falta a todas estas como posibilidades de digitalización extrema, pues justo no quitarle lo que ya tenemos, entonces hibridar y poder tener como esta idea de mezclar las realidades, en vez de que sea, que te deprive de los demás sentidos y que estés metido y que te pierdas la noción de lo que está pasando, en este constructo, en esta realidad que ya en la que estamos ya de por sí inmersos, entonces me gustaría mucho pensar que hacia allá va, que ese es realmente el futuro y eso es lo que deberíamos estar construyendo, y probablemente es lo que se aline un poco con lo que mencionaba Roberto, nos toca como que estar listos para conectar esa… va muy rápido, pero sin duda por ahí va mi observación y sí, porque no sólo vemos y oímos, o sea también cómo podemos a nivel de simular, cómo puedes simular otros sentidos, o sea hablando un poco del gusto, del olfato, del tacto, ya mucho metaverso, sí, mucho entorno virtual, pero pues se queda sin muchas cosas, perdemos muchas cosas, entonces esa se enfría, hablando de temperatura otra vez. Ahí también mi opinión es un poco sesgada porque a mí no me gusta la realidad virtual, entonces, y sí he intentado, no es que lo diga nada más porque me puse un día un headset y no pude, sí he intentado, he hecho piezas para realidad virtual, pero hay una cosa que no me permite conectar del todo con ese medio en el sentido de expresión, y yo creo que somos naturaleza y dentro de eso, dentro de aceptar que somos naturaleza, necesitamos seguir conectados con el mundo real, quizá tener la oportunidad de apagarlo y de decir, necesito sí este momento de oscuridad total y de digitalización total, puede que funcione, pero de la experiencia que he tenido de ver nuevas generaciones construir para realidades extendidas, la realidad aumentada y la realidad mixta siempre tiene un enganche un poco más fuerte porque tú percibes este entorno y extiendes este entorno y creo que hay una magia muy sutil en entender ese pequeño gesto que te hace ver este espacio con otra mirada. Gracias. Gracias. Hola, gracias, buenas noches. Pues de entrada, pues les agradezco la verdad el foro, yo creo que es muy importante justo de lo que, retomando la idea de qué necesitamos para construir este metaverso mexicano, es tener este tipo de espacios físicos para conocernos, ver qué estamos haciendo, en específico nosotros estamos usando realidad virtual para entrenamientos de capacitación, mezclamos la parte presencial con las partes prácticas en realidad virtual. Y en algún momento de exploración, pues si nos encontramos como que solos, en algún momento, ¿quién más lo estará haciendo? Entonces, creo que es importante conocer, por ejemplo, ustedes que también están desarrollando y están haciendo otras experiencias, me parece que es muy valioso poder compartir y desde ahí podemos construir y fortalecer como esta red, de este entorno de experiencias. Y por otra parte, justo pues como fortalecer y mezclar todas estas tecnologías y esto que vamos caminando de exploración, yo creo que me quedaría con la parte de explorar, de poder compartir y pues bueno, nada, gracias. No, gracias. Y de hecho, sí iba a decir al final de este evento de que, ok, estamos empezando aquí en Ciudad México porque está bien grande, pero el propósito es tener nuevos capítulos en otras partes de México, Guadalajara, sé que algunos vienen de otras partes y también eventos, vamos a estar viendo el tema de Construyendo el Metaverso, pero de diferentes perspectivas, ángulos, a lo mejor el próximo evento será más enfocado en los desarrolladores y cómo activar el ecosistema, invitamos gente de industria, desarrolladores, estudiantes de academia, nada más para juntar todos. Y sí, o sea, tenemos muchos ángulos y conversaciones que tener, pero me da gusto que vinieron en presencial porque esto es parte de formar la comunidad. Sí. Hola, una pregunta para Roberto. Tú, bueno, tocaste un tema que igual yo observo mucho, que es, o sea, existen muchos como metaversos, tenemos cosas como Special, Banter, algunos están en algo libre, otras cosas son plataformas de propiedad. Y yo creo que para que el metaverso exista, justo tiene que pasar que de alguna forma todos estén entreconectados. Y también tocaste el tema de los venture, los inversionistas. Entonces, yo creo que también hay, o sea, es complicado intentar hacer algo que todos puedan usar cuando cada uno de esos desarrollos de esas plataformas requieren mucho dinero, mucha inversión. Entonces, siento que también por ese lado es que es muy complicado que, por ejemplo, Meta haga algo gratis y para todos, porque ellos también tienen sus propios intereses. Lo mismo con ahora Apple, que va a traer su visor VR. Eso. ¿Tú qué has observado? ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué se puede hacer? ¿O para dónde vamos que podamos solucionar eso? Llegar a alguna especie de, no sé, acuerdo donde todos tengan algo de vuelta a sus intereses. En cuestión de formatos, no es la primera vez que ocurre. No sé a quién le tocó usar Apple cuando no se podían abrir archivos de Word en Apple. Entonces, creo que aquí está pasando algo similar. Pero sí hay un esfuerzo muy grande para migrar cualquier tecnología de creación 3D a un formato que se llama USD. Entonces, USD es un Universal Scene Description que lo que intenta es acumular el flujo de trabajo de modelado 3D, de texturizado, de iluminación, en un solo formato que pueda ser migrado a diferentes plataformas. Es un formato que ya se utiliza en la industria, en diferentes pipelines de creación. No es tan fácil de usar. Entonces, creo que eso ha impedido que la adopción sea lo que ellos imaginaban, porque es un formato libre. Entonces, si tú tienes un estudio de diseño de experiencias aumentadas, mixtas, lo que sea, tú podrías trabajar con eso y estar preparado para integrar tu estudio dentro de un pipeline más grande con estudios internacionales. Pero no es una cosa tan fácil de implementar. Si necesitas mucha asesoría de arquitectura de bases de datos, antes de lo que a la gente le gusta hacer, que quizá en ese momento es modelar un personaje o modelar un espacio. Entonces, existe ese terreno a nivel latino en el que nos tenemos que comenzar a preocupar por cuál es la arquitectura de nuestras formas de trabajo, porque son las que van a habilitar que ese sueño general funcione. Entonces, la tecnología está casi a un paso de que ese sea el formato general. Hay plataformas empujando muchísimo por ese formato. Por ejemplo, Omniverse de NVIDIA funciona con USDs de manera natural. Tú lo que trabajas ahí son USDs. Hay otras plataformas que todavía no, pero que pueden hacerlo. Actualmente creo que Blender, por ejemplo, trabaja USDs. Tienes que hacer un tweaking, que quizá ese es el problema actualmente, que sí tienes que meterte a la plataforma de la parte de ingeniería y de arquitectura para que funcionen, pero al mismo tiempo sí está funcionando en grandes producciones. Entonces, creo que hay tecnologías en específico que sí podemos comenzar a adoptar, que aunque al principio involucran un esfuerzo de diseño de flujo de trabajo, a la larga pueden pagar muy bien. Y no sólo pagar en cuestión efectiva, sino de creatividad. Porque ahora te puedes preocupar sí por modelar en una y sólo una vez, porque esa una y sólo una vez va a funcionar en todas las demás plataformas. Sí, creo que se habla mucho de interoperabilidad entre todos estos metaversos. Sí creo que el metaverso no va a existir hasta que se cree de esa manera. O sea, como que tal cual. Pero si hacemos la analogía con software, es eso lo que justo dice Roberto. O sea, es un poco como los FBX en los softwares de 3D. O el USD que es ahora, digamos, es una suerte de FBX con esteroides. Así que puedes todavía guardar mucho más información y comunicarla. Pero aparte de la creación es la comunicación entre estos entornos, que es un poco creo que a lo que te referías. Cómo podemos comunicar todas estas infinidad de metaversos. Cómo podemos quizá extraer de uno al otro, o saltar del uno al otro, o comunicarnos, o comprar, o vender, o no sé. O sea, todas las actividades que podemos hacer aquí de manera que es como irte a otro país quizá. O sea, tú estás yéndote a otro país, estás yéndote a otro metaverso. Yo eso lo veo, o sea, lo veo muy lejano todavía. Porque como tal cual dices, hay muchos intereses en la exploración. Pero eventualmente creo que se generarán puentes que puedan interconectarse. Que supongo que es una suerte del proto o el inicio de cómo estos formatos, estas plataformas se pueden conectar. Pero creo que todavía estamos a varios pasos de que se pongan de acuerdo. Y quizá es un poco como cuál decidimos usar. De entrada, no sé, voy a hacer una analogía. Pero es qué cripto es la que más usan todos. O sea, cuál es la que decidieron usar o se decidió usar todas. O hay un montón de criptos. O cuál va a ser criptomonedas, me refiero. El Bitcoin, pues quizá es el que más va a funcionar y quizá está muy limitado. Porque entonces, hablando de blockchain, interoperabilidad, conectividad. Creo que estamos lejos de ello. Pero se están construyendo como esos puestos a nivel de formato. Sí, bueno. Último punto en eso. Yo sé que la industria a lo mejor... Bueno, yo sé que Magically, por ejemplo, por fuerzas de este problema, de este tema. Estamos adoptando OpenXR. Y sé que muchas compañías están haciendo lo mismo. Así que creo que ahí vamos. Creo que ya hay suficiente. Como que, ok, todos tenemos que ayudarnos y ser así. Creo que... ¿Había otra pregunta o una más? Y creo que ya... ¿Qué tal? Buenas noches. Les agradezco mucho el espacio. Justamente veo que hoy en la industria la tendencia, pues, todavía está apenas avanzando. ¿No? Estamos entrando en temas sobre todo inmersivos. Y veo que diversas empresas, sobre todo AAA, son las que empiezan a tratar de invertir en temas de marketing, de capacitación. Me gustaría saber sobre todo la perspectiva o el mensaje que tienen, tanto para las empresas que están decidiendo empezar a invertir en estos temas inmersivos, como para las empresas en México, desarrolladoras, que están atendiendo, pues, este tipo de solicitudes. ¿Cuál sería la pregunta, perdón? Sí. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes tienen, tanto para las empresas que están empezando a querer invertir en todos estos temas inmersivos, como para las empresas en México que están atendiendo estas solicitudes? Creo que para las empresas que están atendiendo las solicitudes, sean estudios de animación, estudios de videojuego, creo que mi mejor consejo para eso siempre es la resiliencia. Quizás suena un poco ya gastado, pero creo que tienes que tener la habilidad como estudio de desechar lo que está caducando. Porque tú no marcas el ritmo o como estudio pequeño, tú no puedes marcar el ritmo de adopción de una tecnología. Entonces, mientras más abierta sea tu forma de trabajo, mientras más general también sea tu forma de trabajo, vas a tener más capacidad de adopción o de adaptabilidad al mercado actual. Creo que ese punto de vista, lo he visto en estudios que han hecho crecer estudiantes míos, ha sido como fundamental porque no estás casado con ninguna tecnología. Estás casado con una visión y con una narrativa, pero tienes la capacidad de pronta adopción. Y eso es acostumbrarte a que si mañana sale la posibilidad de que en tal headset tengas lo que tú buscabas para contar tu historia, que tienes la capacidad técnica y tecnológica de asimilar y de inyectar esa nueva tecnología. Porque eso es una desventaja para empresas muy grandes. Si la empresa es muy grande, hay mucha burocracia por medio y tener una nueva función en una API interna, por ejemplo, te puede tomar muchísimo tiempo. Te puede tomar meses. Entonces, creo que para mí eso es lo importante, tener esa flexibilidad de adopción. Y para las empresas que están invirtiendo en tecnología inmersiva, creo que se muevan un poco del marketing, porque el marketing tradicional, así como lo esperan, no ocurre en la inmersión. En la inmersión ocurre otro tipo de cercanía con las personas. Entonces, también tenemos que tener esa necesidad de entender que los lenguajes son distintos, que las historias son distintas y al público que estás llegándole es totalmente distinto. Porque son Gen Z o son gente que tiene quizá ahorita 16, 14 años, donde ellos ya viven en esos espacios digitales. Entonces, conocen todos los hijos de mis amigos están en Roblox y mis amigos quizá no entienden qué es Roblox. Y las empresas, por ejemplo, que atacan un mercado Gen Z, quizá tampoco entienden exactamente cómo hablarle a esas personas, porque están inmersas en un lugar como muy cercano a ellos, pero no con una apertura. Entonces, para esas empresas que necesitan una nueva forma de hablar, creo que lo que necesitan también es libertad de escuchar cuáles son los mensajes y los medios. La verdad no creo que pueda agregar algo más que Roberto dijo. Y ya estamos en tiempo también, justo en tiempo, son las 8, 1. Pero muchas gracias por las preguntas, gracias por estar aquí y escucharnos. Espero que esto les ha dado algo, unos pensamientos que puedan regresar al próximo evento también. Ahorita, pues ya vamos a cerrar aquí y si están interesados, podemos seguir el networking abajo en VeryBody. Sí, se pueden quedar un ratito aquí y cuando quieran y tengan ganas, acá abajo está un espacio cultural al cual podemos continuar la charla y cierro un poquito más tarde. Gracias. Y lo último que voy a decir es que si ustedes están interesados en dar una charla o están interesados en colaborar con nosotros en cualquier manera, me pueden dar un hello. Y aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.